¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Hola chicos, yo soy de vuelta Después de que hicieran las barbaridades que hicieron en el otro video Y su hermano le decidió golpe Porque sé que no va a haber nada asqueroso Por su parte Así que, ¿Qué vamos a hacer hoy Dan? Pues bueno, Sora, hoy vamos a hacer en Danvive Especial Navidad Un postre super fácil y rapidísimo de hacer ¿En serio? ¿Qué es eso para ti? ¿Qué insinúa? Que eres una luta Bueno, como siempre Haremos la novedad de competir Y vosotros aquí en los comentarios decidís quién es el ganador ¿Vale chicos? ¡Que comience! ¡Vamos a ello! Para este postre necesitaremos Fresas Nata montada Bol Y una varilla Azúcar Manga pastelera Y pepitas de chocolate Bueno chicos Una vez teniendo materiales Que menos mal que esta vez los tenemos todos No como la última vez que teníamos que pasar con un vaso Porque lo hemos comprado roditos Aunque esta vez no lo necesitamos Pero por lo menos tenemos la mala pastelera Sí, y de hecho tenemos imágenes inéditas de la compra ¡Dentro vídeo! ¡Adiós! 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 Acabamos de llegar al supermercado ¡Adiós! 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 Bueno chicos El primer paso para hacer este postre Es coger las fresas Y vamos a hacerle dos cortes Que ahora os explico Vamos a coger tres fresas cada una Y a ver después cual nos queda mejor Así que vamos a coger tres fresitas Contra más gorda sea mejor porque va a quedar el efecto más chulo Vale Ahora tenemos que cortar La parte de aquí abajo ¿Vale? Y tenemos que intentar cortarlo lo más recto posible Para que después se sostenga la fresita así ¿Vale? Así que vamos a cortar lo más recto posible El siguiente corte va a ser aquí arriba ¿Vale? Así que hacemos un pequeño corte más o menos por esta parte de aquí ¿Vale? Y cortamos Y lo dejamos a un lado Vale Vale Una vez hecho esta parte Vamos Que es fácil Sí, es muy fácil, ya lo he dicho al principio Vamos con la siguiente parte Que va a ser una base de inacto que vamos a hacer Vamos a intentarlo A ver si se nos muestra Vale 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 Ahora llegamos yo creo a la parte más difícil de este postre Que va a ser Difícil para nosotros que no sabemos que no hemos apuntado nunca a una nata Pero bueno se supone que le han dicho nuestra madre Que la nata es simplemente hecha nata y azúcar Así que vamos a probar Tampoco sabemos las cantidades pero a ello Vamos a echarle otro ¡Está cortado! No Sí ¿Qué? ¿Qué es lo que no? ¿Se ha gastado? ¿Se ha gastado tanto? Bueno chicos ahora vamos con el azúcar ¿Cuánto? No sé Al gusto Vamos a echarle ahí que sepa azúcar Ya está, ya está Primero dos cucharadas ¿Y si está así? Venga A ver si me gusta esto Venga Nene No, él no Así es, ¿qué hace? Yo veo así ¿No es como batir un huevo? ¿El qué? ¿No es como batir un huevo? No sé Yo estoy intentando agitarlo, chiquito Es muy grande Al final va a ser más fácil como una batida de nevera ¿Pero hay que batir de la nevera? No ¿No? No 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 Se No Es un fracaso límite, ¿verdad? Esto no hacemos Es un fracaso límite, pero no es lo que queremos Y la batida eléctrica que tiene mi colega aquí al lado no tira varita Y vamos a tener también con la termomil, plan T, pero... No Así que hemos pasado al plan T Directamente del mundo Nada, así que vamos a ello Bueno chicos, hemos dicho que esto era fácil No, y siempre la estropellamos en algún momento No sé cómo lo hacemos Bueno, el siguiente paso va a ser hacer una pequeña base de nata Ahí Ahí, eh Esto sí que es fácil, rápido No como el otro Después le colocamos los sombreritos Bueno chicos, una vez hecho esto Le hacemos con unos pequeños botoncitos aquí Porque esto va a ser un papo nuez Tiene un pequeño sombrerito Vale, ahora vamos con la última parte Que va a ser con las gotitas de chocolate Hacerle los ojitos Al patrón Al patrón Al patrón Al patrón Hacerle los sombreritos Al patrón Que sepciona ahora Había que meterlo en la nevera, o sea más rápido porque esto se está derritiendo Así que, en la frontera sabéis visto como estaban quedando los míos Ha sido un poco fail, vale, porque yo creo que la cuestión está en la nata, vale La nata tiene que estar muy consistente para que esto se mantenga y se le queden los botones, los ojos, todo Yo creo que también que tenía que estar más que para la nevera porque esto ha sido comprado y echado Exacto, así que bueno, eran unos pequeños papones, muy fácil de hacer Pero vaya, que visiblemente esto parece un chupio De todas formas, este lado son los míos y este son los zucas Así que vosotros decidís que vamos por lo menos un poco mejor que este de recio, vale chicos Exactamente, de todas maneras podéis compartir este vídeo que es un postre muy fácil de hacer Que lo podéis hacer en familia, fácil si tenéis nata en condiciones Y ya eso, que le deis me gusta al vídeo y compartáis, vale Hasta luego Hasta luego Y feliz navidad Bueno, ya me hemos dicho que sí, ¿no? Pues tampoco ya la cortéis ¿Estás en silencio o qué? Puede ser, puede ser ¿Cómo ha sido que cantábamos una, dos, tres o como? Ah, bueno, está así Se van a ver de todos modos las manos, pero bueno, porque te pedí cosita Sonrisa Sonrisa Patata ¡Nos vemos!